Doble A N C en el beat Ok amor es el cerco y el hormiga me rompiste mi corazón chiquitita Recuerdas ese día que te vi con el Mis ojos lloraban cuando tu lo besaste Yo me desengañé cuando yo te vi con el Le abrazaste y yo le dije a mi corazón Que no sufras por tu amor Me fui para una cantina Tomando una cerveza para olvidarte Yo lloraba aquí esperando la derrota Yo por tanto vi en tu amor Pero el tiempo pasó yo Te recordaba yo lloraba pero Dije para que llorara si me mueres o no te importaba Querida desde que te fuiste todo ha cambiado Mi corazón ha cerrado las portas He vendido el poco amor que me quedaba dentro de él Han llegado mujeres a mi vida pero nadie se compara contigo Yo me quedo con el poco amor que dejaste en mi corazón Sabes que siempre decía que nunca tenía tiempo para mi Pero ahora me doy cuenta que así es todo lo posible Por verme, por decirme Si pero solo 5 minutos que se excedían a una hora Ahora lloro por el silencio Calle mi corazón Ahora te extraño Ya no hay motivos para recorrer el mundo Pues ya no tengo con quien recorrerlo Mis ojos no dejaron de llorar cuando te marchaste Ellos lloraron unas cuantas noches hasta quedarse dormidos Ya han pasado los días y todo hubo mal Mi última vez que estuve contigo dije muchas cosas de las cuales me arrepiento Breve pausa dijo ella va a regresar y todo será feliz Pero te esperaba todas las noches y no encontrabas Me sabía la niña en los ojos Yo le dije que tal vez estabas ocupada Por eso no llegabas mejor Estabas ocupada por eso no llegabas Pero que no perdiera la esperanza Él te regresaría algún día Pues te puso a leer todas las cartas que me dio Y sentí que aún estabas conmigo Mi corazón me dijo Ella va a venir cuando guarde todo Tus cartas Me había dado cuenta Que mi corazón ya había muerto No enterré junto a tus recuerdos Porque sé que ahora vive junto a ti Recuerdas ese día que te vi con él Mis ojos lloraban por el corazón Y me abrazé sin viola Y me desengañé cuando yo te vi con él Abrazé sin viola Y dije a mi corazón Que no sufra por tu amor Y me fui para una cantina Tomando una cerveza para olvidarte Yo lloraba y tú Desde la mano me derrota Yo por Tonto Piñera en tu amor Pero el tiempo pasó Yo te recordaba y yo lloraba Pero te dije ¿Para qué lloras? Y eso no te importó No creas en ti Pudiera regresar el tiempo atras Aprovecharía todas las horas Para estar contigo Ya que sin ti ya no consigo nada Ya que mi vida ya no vale nada ¿Cómo has cambiado mi vida? Desde que tú ya no estás Ayer y yo vi una hermosa Y yo sube que alcanzar Ahora una pena Y un amargo llanto Que no puedo callarte Extraño Te extraño Tanto abrazarte Abrazarte Como tú siempre lo hacías Como tú siempre me lo pedías Quisieras sacrificar el objeto Agradecer a tu pelo Cierra mis ojos y te necesito Oh Dios Cuanto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Cierra mis ojos y te necesito Y ya no eres igual Ahora tú y yo no me amas Y yo te amo cada día más Recuerdas ese día Que te vi con él Mis ojos lloraban Cuando tú lo besaste Yo me desengañé Cuando yo te vi con él Abrazaste Y yo le dije a mi corazón Que no sufra por tu amor Me fui para una cantina Tomando una cerveza Para olvidarte Yo lloraba Y tú festejando mi derrota Yo por tonto Creía en tu amor Pero el tiempo pasó Yo te recordaba Yo lloraba Pero dije ¿Para qué lloraba Si me hubiese No te importa